¡Hola! Bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, hoy estamos delante de una lectura maravillosa. ¿Por qué digo maravillosa? Porque lo decreto y así va a ser. Va a ser una lectura maravillosa. Y vamos a empezar hoy con dos mensajes. Antes de empezar la tirada vamos a sacar un mensaje de los ángeles de los sueños. Y tenemos aquí otro oráculo maravilloso que es, vamos a sacar un mensaje de los maestros ascendidos. ¿Vale? Vamos a comenzar con este oráculo de los maestros ascendidos a ver qué mensaje quieren dejarte en el día de hoy. Bueno, pues aquí tenemos este mensaje del maestro ascendido Kujumi que nos dice permanezca concentrado. Si nos ha salido esta carta es que debemos acordarnos de no perder de vista nuestras intenciones, nuestros deseos y nuestras prioridades. No te dejes distraer por situaciones, dramas o demandas puntuales de los demás. Sea optimista. Cuando pienses en tus sueños e imagines que ya se han cumplido. Dedícate con regularidad un tiempo especial a tus proyectos y a tus preferencias. Rechaza las distracciones y obtendrás muy buenos resultados. 2. Rechaza con firmeza cualquier intento de abusar de tu tiempo. Cumple las promesas que te hayas hecho a ti mismo. Comprometete a respetar tus prioridades. Dedica tiempo cada día a la realización de los proyectos que tienes en mente. Adopta una alimentación exenta de tosinas para que puedas disponer de una mente clara y permanecer concentrado. Kujumi es un maestro ascendido que vivió en la India. Bueno, pues este es el mensaje para ti en el día de hoy. Ahora vamos con el mensaje de los ángeles de los sueños. Bueno, pues este mensaje dice invierno, transición, liberación. Esta carta te está pidiendo que te tomes un momento para encontrarte contigo mismo y descubrir la verdad sobre el problema que te atormenta. Antes de tomar ninguna medida. Que no pases a la acción. Necesitas reservar tu energía para entrar en una fase de introspección y de reflexión. Guarda para más adelante todos los planes y proyectos que tengas programados. El invierno anuncia la muerte del todo lo que ya no es necesario. Las hojas de los árboles caen para dejar sitio a los brotes de primavera. Tú también necesitas este momento de descanso para liberarte de lo viejo. Con esta liberación estarás permitiendo que lo nuevo florezca cuando llegue el momento. Los arcángeles Anahel, Jeremiel y Jofiel están relacionados con este símbolo. Lo viejo está muriéndose. Concédete esta transición. Ve preparando tus planes, tus ideas y tu energía para cuando llegue el momento adecuado de compartirlos. Trabaja tu lado, bruja sabia, para transmitir sabiduría, compasión y verdad. Disfruta recordando tu vida. Reflexiona sobre tu pasado para apreciar las lecciones aprendidas. Creo que es un mensaje muy potente. Bueno, y ahora vamos a comenzar la lectura. En esta lectura vamos a ver las energías. ¿Cómo están las energías? Y vamos a ver acontecimientos más inminentes. Los acontecimientos que van a llegar más próximos. Tenemos la energía de un arcano mayor, como es la justicia, la energía del cuatro de copas y la energía del seis de espadas. Justicia, muchos estáis esperando alguna resolución judicial, algo que va a llegar, va a llegar y se va a dar, y se va a dar con satisfacción. También esto te habla de encontrar el equilibrio. Necesitas encontrar algo de equilibrio en tu mundo sentimental, emocional, profesional, familiar. Encontrar en general ese equilibrio de esta balanza que está aquí, que a veces es muy complicado mantener el equilibrio, pero se llega a conseguir. ¿Por qué te está diciendo que hay que encontrar el equilibrio? Porque ahora mismo para algunos no está haciendo acto de presencia ese equilibrio. Tenemos la energía de un cuatro de copas que es, me da todo igual, paso de todo, me da todo igual. Tienes aburrimiento, tienes desidia, te da todo igual. Y muy mal, muy mal, que te dé todo igual. No. Porque aunque ahora no veas las cosas, todo está en movimiento. Recordaros que esto es algo general. También quiero recordaros que yo soy maestra de metafísica, aunque muchos que me seguís ya lo sabéis, porque os hablo mucho de metafísica. Entonces mis lecturas están muy orientadas al mundo de la metafísica. El mundo de conseguir las cosas y cómo darle la vuelta un poco a las energías negativas que podamos vivir en un momento determinado en nuestra vida. Bien, pues aquí esta desidia es porque en estos momentos no estás viendo cambios. Si es que no tengo dinero, si es que no tengo trabajo, si es que no, nada cambia. Pues no sigas con esa desidia, con ese aburrimiento, porque vas a traer más de lo mismo. Somos energía. Y la energía que tú vibras es la energía que tú vas a traer. ¿Cómo es adentro, es afuera? ¿Qué quiere decir? Que como este mundo interno se refleja en el exterior, en el mundo físico, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacer esos cambios y esos ajustes. El 6 de espada nos habla de esta situación, que por eso tienes desidia, muchos tenéis aburrimiento, y estáis en ese momento de dudas, de cambios, de que no sé para dónde voy, no sé para dónde tirar. Tengo problemas, tengo muchos problemas, tengo muchos frentes abiertos, pero a veces es esa sensación de querer salir corriendo, de querer huir, de querer marchar. Pero los problemas te los llevas donde quieras que vayas, si no solucionas, si no enfrentas, los problemas te los llevas donde vayas. Entonces es muy importante tener claridad, entrar en claridad. Importantísimo. Bueno, y aquí tenemos la energía de un 4 de oro, 2 de espadas y un arcano mayor, que es el sol. Esta energía nos está hablando de que muchos habéis conseguido, o vais a estar en un momento de estabilidad económica, de estabilidad emocional, y que esta estabilidad económica y también asegurarse con el ahorro, con pensar en el mañana también, el ayudar, el ayudar cuando tengáis esa estabilidad o si ya estáis disfrutando esa estabilidad económica, ayudar a las personas que tenéis a vuestro alrededor, a los demás. Otros estáis en esta energía, 2 de espadas, que es más o menos como la anterior carta. Estoy atado de pies y manos, no sé qué hacer, no veo claridad, no veo la solución, no veo que las cosas, que mi mundo cambie, que las cosas mejoren, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no, no lo ves. Y si sigues con esos pensamientos, pues seguirás sin verlo, seguirás sin verlo. En el momento que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra actitud, es que todo cambia. Cuando empecemos a hacer esa conexión desde dentro, con la fuente, con la divinidad que todos llevamos dentro, esto es lo que llega, llega un universo lleno de posibilidades. Se va a mostrar la abundancia, se va a mostrar el amor, se va a mostrar la felicidad, se va a mostrar todo, va a caer todo por su propio peso. Vamos a estar rodeado de cosas maravillosas, pero sí que es cuando nosotros cambiamos nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, que es que muchos no nos damos cuenta, que las palabras son decretos que se autocumplen. Cuando maldecimos a una persona, cuando criticamos, cuando hablamos, cuando juzgamos, estamos decretando, mucho cuidado con las palabras, que son decretos que se autocumplen. Seguimos. Vamos allá. Energía de las de oros, energía de un ocho de espadas y energía de un arcano mayor, que es la estrella. Bien, pues aquí tenemos muchos, hay un inicio de un negocio. El as de oros nos habla de algo nuevo que vais a implementar, que vais a comenzar, que vais a empezar a hacer. Esto nos habla de un emprendimiento, de un nuevo negocio que empieza a germinarse, a ponerse la semilla. Empieza a darse. Y con mucha prosperidad, y con dinero, y con abundancia. Esto se llega a dar. Y los que estáis en este estado de... Vuelvo a decir lo mismo, de que no sé qué hacer, estoy atado de pies y manos, estoy en una relación que no quiero seguir, que no quiero estar, pero tengo que seguir, porque económicamente no puedo salir de esta situación. Vale, muy bien. Pues, esto se cambia. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a lo conocido. Lo desconocido siempre nos da miedo. Entonces, el salir de nuestra zona de confort nos da mucho miedo, porque aunque no estemos bien, como lo conocemos, pues ahí seguimos. Porque los cambios nos dan miedo. Lo desconocido siempre nos asusta, nos da miedo. Y eso nos hace mantenernos siempre anclados al sitio, a las personas, a las circunstancias, atados de pies y manos. Pero son nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Cuando eso cambie, cuando cambie eso y salgamos de nuestra zona de confort, que no tengamos miedo a lo desconocido, viene lo maravilloso. Se muestra lo sublime, lo maravilloso. La conexión con el universo, la conexión con la fuente, con nuestro yo superior, con nuestro yo interior, y empezamos a desarrollar un mar infinito de posibilidades. Las posibilidades llegan, llegan, llegan todas las posibilidades que ni nos podemos imaginar. Es que ni nos lo imaginamos. Es importantísimo, importantísimo, los pensamientos que nos mantienen atados a muchas situaciones. Bueno, energía de un 4 de espadas, de un 5 de oros y de un 3 de espadas. Aquí esta energía nos está hablando de que necesitamos entrar en claridad. Y para entrar en claridad necesitamos a lo mejor momentos de soledad, momentos de meditación, momentos de hacer yoga, meditación, de descanso, de sueño, de a lo mejor de divertirnos un poco, de salir, de reír, de bailar, de hacer cosas diferentes, pero sobre todo descanso, horas de sueño, porque puede haber estrés. Y entonces nos está diciendo esta energía que descanso porque nos va a hacer entrar en claridad. El 5 de oros nos habla de un momento mal en la economía, de un momento de atravesar, un momento complicado económicamente, pero, 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 que también por nuestra actitud, esta actitud de esta persona está ahí como cabizbaja, no sé si lo veis, no quiere mirar para ningún sitio, está mirando para el suelo, y no está viendo que tiene la llave para abrir la puerta y salir de esa situación. No la ve porque está con sus pensamientos de locura, de desesperación, de angustia, y no ve la solución. No la ve. Tiene la llave para abrir la puerta. Este 3 de espadas nos está hablando de una energía de, pues de, alguien que nos va a traicionar, que nos va a engañar. O bien puede ser en una relación sentimental que estemos, en una relación que empecemos, una nueva conexión que empecemos, o ya una relación que tenemos. Hay una desilusión amorosa. Hay un desengaño. Un desengaño. Pero a veces las cosas tienen que llegar de manera fuerte para que reaccionemos, para que reaccionemos y no sigamos más en esa situación. Y cortemos con esa situación. Pero hay un desengaño amoroso. Alguien que inicia una relación tiene un desengaño amoroso. O muchos que estáis en una relación llega ese desengaño amoroso. Y aquí tenemos energía 2 de copas, energía 5 de copas y energía de un arcano mayor. ¿Vale? 2 de copas. Aquí, lo que a muchos os ha podido preocupar está, aunque vuestra intuición no os falla. ¿Eh? La intuición nunca falla. Este desengaño amoroso es porque tiene que llegar, tiene que llegar, porque no estáis bien, no vais a estar bien en ese sitio. Y porque llega, llega de nuevo el amor, llega la conexión con este 2 de copas, llega un amor verdadero. Llega un amor verdadero. Para muchos también esta energía del 2 de copas puede ser que se empiece algo nuevo, ¿eh? Algo nuevo con respecto a lo mejor a alguna asociación con otras personas para poner alguna especie de negocio, alguna colaboración. Pero para muchos es una conexión de amor. Y de amor sincero, de amor verdadero y honesto. Este 5 de copas nos está hablando de desencanto amoroso, de desencanto que no sabemos ya por qué estamos ahí y hemos decidido que no vamos a seguir. Que vamos a tirar por la calle del medio y que no seguimos ahí. Que no seguimos en esa situación amorosa porque no nos conviene y no vamos a estar. Y aquí esto nos está hablando de esta conexión, de esta conexión espiritual. Muchos vais a iniciar esa evolución espiritual importante, una conexión espiritual importante. Que os va a hacer alcanzar esa estabilidad emocional que es tan necesaria, esa paz interior que todos necesitamos en esos momentos. Y te hablan que te rodees de personas que te puedan aportar, de personas que te enseñen, de maestros. Que te orienten sobre todo en los temas espirituales, en nuevas iniciaciones para evolucionar. Porque muchos vais a iniciar el camino de evolución. Evolución, una evolución. Bueno. Y aquí tenemos energía 9 de espadas, energía de la fuerza, el 8, la fuerza. Que es un arcano mayor y el caballero de bastos. Este 9 de espadas nos está diciendo que la situación por la que muchos estáis pasando en estos momentos nos deja parar, nos deja conciliar el sueño, no descansáis. Y la cabeza es como que una locura. Pero que para salir de esa situación tienes que tener fuerza, tienes que tener tus metas definidas y tus planes para conseguirlos, para tirar para adelante. Porque cuando entres en claridad, no hay quien te pare, no va a haber quien te pare. Porque vas a tener claro lo que quieres, cómo lo quieres y lo que quieres conseguir. Tanto en el terreno profesional, el terreno sentimental, da igual. Cuando tienes claro y tienes la meta y tienes el objetivo, vas a por ello. Y mira si vas a por ello que consigues, lo consigues, o sea, vas a conseguir ese triunfo y vas a llegar. ¿Dónde quieres llegar? Vas a llegar. Esto es una energía de fuego. Este caballero de bastos. Y vas a por ello. Y vas a por ello. Y llega la, bueno, pues llega esa alegría y esa sensación de conseguir lo que se quiere. Por lo tanto, es muy importante estar en claridad. Tener metas y objetivos para conseguir lo que nosotros queremos. Como te estaba diciendo, estos son acontecimientos más próximos que están por llegar. Espero que te haya podido ayudar. Esa es mi intención. Muchas gracias por todos vuestros comentarios que me dejáis. Los leo todos. Y me encanta cuando me escribís y me decís del país donde me estáis viendo. Dejadme un comentario y me dices de qué país me estás viendo. Porque leo todos vuestros comentarios y os mando bendiciones. No te olvides suscribirte, darte un like, porque con eso me ayudas mucho. Y estamos todos en esa energía de dar y recibir. Todos damos y recibimos de alguna manera. Yo os doy lo que sé, lo que puedo ayudar. Y vosotros también. Yo recibo mucho también de vosotros. Así que todos estamos en la energía del dar y el recibir. Bendiciones. Que Dios bendiga vuestro bien y feliz día. Bendiciones.